Mucha fortaleza a la familia Cardoso Parales, la verdad pues, le pido respetuosamente a los actores que lo tienen, que les respeten la vida, la libertad, sabiendo que es una persona, un campesino, que aporta mucho a nuestra región, la verdad, a donde se encuentre, si me está escuchando, que aquí estamos respaldándolo, la verdad, el municipio de Grabo Norte lo está respaldando, y le pedimos mucho que lo regrese a la familia y al seno de su hogar, porque la verdad, lo están necesitando, nuestro municipio y la familia también, Grabo Norte tiene las puertas abiertas. Gracias.